Hola bienvenidos a un nuevo video en nuestro blog el canal donde encontrarás la mejor información exclusiva sobre la televisión y plataformas digitales, el día de hoy hablaremos del programa número 1 de los fines de semana Masterchef Celebrity, sin más preámbulos, comencemos. El pasado sábado 5 de junio se estrenó en el canal de RCN la tercera temporada del concurso Masterchef Celebrity como todo un éxito en audiencia ya que se ubicó como el programa más visto de la televisión colombiana el día sábado por encima de los desgatados programas de Caracol, Masterchef le devolvió el esquivo liderato al canal después de 10 años en los fines de semana sin duda todo un éxito, el concurso debutó el sábado con un rating de 7,5 y el domingo subió a 8,8, además de su buen rating también fue un éxito en redes sociales siendo tendencia nacional y ubicando varias tendencias de los participantes en el concurso en el que busca que 20 artistas famosos compitan por ser el mejor chef, lo que más se destaca de esta tercera temporada es el gran elenco de famosos que lograron reunir las grandes estrellas de la televisión colombiana algunas más queridas y otras más odiadas pero muy reconocidas por su gran trayectoria, otro factor importante de esta temporada es la gran cuota de humor a cargo de los participantes, Liz Pérea, Freddy Beltrán, Iván Marín y Frank Ramírez lo cual hace mucho más ameno el formato y más divertido, incluso se puede decir que hacen reír más que el programa de la competencia, para empezar esta crítica hay que decir que es el único reality que produce RCN de calidad e incluso se podría decir que es uno de los realities con mejor calidad en la televisión colombiana, generalmente todas las adaptaciones de formatos extranjeros en concursos RCN las arruina, pero en esta oportunidad no fue así, se puede decir que es el único reality que le funciona al canal de las américas y por ende tantas temporadas, el formato en esta oportunidad es más ágil por lo que es un punto a su favor ya que se vuelve mucho más dinámico e interesante, los participantes logran conectar de inmediato con el público ya que por lo menos debe haber uno de ellos que caiga bien, la prueba inicial en parejas nos permite conocer en profundidad a los participantes como seres humanos, por el lado de Claudia Bahamón encaja perfectamente en el formato y a pesar de sus múltiples apariciones no nos cansamos de ella ya que siempre logra transmitir ese toque distinto que la hace única, genera simpatía y cariño lo que es algo muy importante en cualquier reality, los jurados cumplen con su función caer bien en los participantes y al público para generar más atracción hacia el concurso pero a la vez conservando su exigencia en el programa lo que es fundamental, algo que me parece positivo es que ellos mismos puedan ayudar a los participantes en las pruebas ya que esto hace que aprendan mucho más, te invito a que te suscribas y compartas este vídeo, las locaciones son muy acertadas y empezar preparando platos típicos colombianos es una muy buena idea ya que da la oportunidad de que critique que tal lo están haciendo, ya que son muchos los que saben preparar estos platos y todos alguna vez los hemos probado, la parte de la edición me parece algo positivo ya que solo se emite lo necesario y no cosas que al televidente no le interesan como lo hacen otros programas, a pesar de que han hecho 6 temporadas de este reality no cae en la monotonía siempre traen elementos diferentes que hacen que cada temporada sea una buena experiencia, algo que es fundamental son los participantes de cada temporada, es bueno que este tipo de programas de calidad tengan éxito en la televisión para que los canales le apuesten a la calidad en sus producciones, esta es la crítica del éxito de Masterchef Celebrity ¿por qué consideras que es un éxito este programa? ¿qué es lo que más te gusta del concurso? es importante conocer tu opinión, comenta, si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y darle like para seguir recibiendo más contenido, nos vemos en un próximo vídeo, chao.